Que mañana, que mañana Bienvenidos a Que Mañana de Viernes Un programa al aire libre con sol Y conducido por el número uno, por el maestro Por el que más sabe, abre la tanquera El señor Ariel Rodríguez Palacio Impresionante, gracias, gracias a la vida habría que decir Miren que lindo día hoy para hacer cocina al aire libre Hoy vamos a tener de todo, programa muy tranqui Como siempre, va a haber música, hay de todo Te vamos a ir sorprendiendo durante esta mañana Les empiezo a contar, mirá, acá hoy hago una paella La paella argentina, vamos a hacerla hoy Ya sé la paella como argentina, es española Bueno, pero como estamos acostumbrados a comerla dos Argentina, es distinto, eh Así que miren, fijate la mesada ¿Cómo la ven? ¡Qué hermosa! Hoy acá todos los muchachos están contentos No escatimamos nada, es para darte la idea Si vos no tenés algún producto, yo te voy a ir diciendo que no hay ningún drama La cosa es la cocción del arroz Y esto, mirá, langostinos, calamar, camarones, mexillones Almejas vivas de nuestro, eh Estas son del sur de la provincia de Buenos Aires O en el sur argentino hay Almejas reales se llaman también Cerdo, el pechito de cerdo Pollito, así que esto va a ir todo en nuestra super paellera Hoy hay paella Ahí también vamos a hacer para tomar el té Si ahora cuando llegue el gaucho Rinaldi Muy, muy tranquilo Vamos a estar haciendo unos chipacitos a la plancha El chino ya está adelantando una Hola, chinito ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, vamos a ir preparando Hoy les cocino almejas, mejillones Sí, directamente Porque para hacer la paella lo más importante que hay Yo le diría que es el caldo que utilizan Así que vamos a hacer caldo de almejas o mejillones Y después le doy otras posibilidades para que las paellas les salgan muy ricas ¿De acuerdo? Tenemos algo más para hacer, ¿no? Ah, chipirones hay Bueno, vamos a hacer unos chipirones salteados con ajo, perejil Que son espectaculares Para picar antes de la paella Si el tiempo da, también prendemos la parrilla Y tengo para hacer un asado inglés Hay un montón de cosas Ah, la UL hace una, dos, tres, cuatro semanas atrás O tres semanas atrás Los dejé colgados con unos puerros o cebollitas de verdeo Que iba a quemar sobre el fuego Señores, hagamos una cosa simple y fácil Nos organizamos Como vuelvo, hoy cocino al principio Voy a hacer los puerros carbonizados como hacen en España Que después increíblemente tirás, salen limpitos y son un manjar Con una salsita alioli, con una romesco Después les cuento cuáles son las posibilidades ¿Les parece? Esas son las manos del chinito Esos son los chipá a la plancha ¿De acuerdo? Chipá a la plancha Quedan espectaculares para acompañar el mate Te recomiendo la receta que tenemos acá en que mañana De los chipá Mírenlos, ahí Desde ya que tienen el quesito adentro Tienen todo Chipá a la plancha Una buena opción para alargar la mañana Cuando prendes el asador Que lleva varias horas Y siempre viene algún amigo Algún hijo Parte de la familia Mateando alrededor del fuego Tirar unos chipacitos Queda espectacular Así que sí Hay paella Hay... Tenemos un montón de vegetales ¿Qué más hay? Los chipacitos Hay gaucho rinaldi Que está enloquecido Que tiene sostenazos al forma Aprovecho para mandarle un beso Un beso a todos los pediatras de nuestro país Y a Martín Gruenberg Que es nuestro médico de cabecera acá en que mañana Le mando un gran beso Hoy es el día del pediatra Y es el día del chef Así Feliz día a todos los chefs de la Argentina Les mandamos un beso Un abrazo A todos Gracias, gracias Calu Buen día ¿Cómo anda usted? Buen día, muy bien Muy bien Feliz día Ari Bueno, gracias ¿Le regalaron algo de la producción? La producción sí Me regalaron un montón de cosas Pero no quiero No quiero ostentar Me regalaron Asado, langostino Paella para que cocine Para que labure y haga mi trabajo Así que está Muy pero muy bien Un beso a todos los chicos que me acompañan acá Entonces, sí ¿Y qué más? ¿Saben lo que les voy a contar? Como vuelvo, quemo los puerros Los puerros tardan una hora Es algo que vas a hacer a llama violenta No lo vas a poder creer Los ricos Esta idea que es tan típica en España Es un corte rápido Cuando vuelvo Hay gaucho rinaldi Hay sardenazos Hay música Y hay un montón Un montón de cocina Esto es Que Mañana Ya volvemos Que Mañana al aire libre Día espectacular Acá por los seis Esta es la música Del amor Ojo de loca No se equivoca Cuando me viste y mordes la boca Que mañana Que mañana Que mañana Que mañana Que mañana Seguimos en que mañana Seguimos en que mañana Esto va a ser la paella Que ahora Que mañana Que mañana El aire libre De energía ¿Usted está celoso del chinito Y Calú? Y Calú Me dijeron No Estás celoso Bueno A veces se trabaja Y el amor es el amor Es más fuerte que cualquier cosa Siga con María Muy bien Muy bien Bueno Empecemos a trabajar Por un lado Estos son los chipás Que ahora se los voy a mostrar La receta de esos chipás Espectaculares Chipá la plancha Chipá la sartén Chipá afuera Sin horno Quedan muy pero muy bien Hagamos diferentes cosas A ver Ayúdeme a organizarme Chino Para la paella ¿Qué es lo más importante Para que el arroz Que el arroz Quede rico 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 Y un buen caldo Un buen caldo Bueno ¿Sabe lo que voy a hacer? ¿Tiene mejillones vivos? Sí Almejas Almejas O mejillones Por ejemplo Esto es una sartén Una sartén Una cacerola Sí Vamos a poner La cacerola Un chorrito de aceite Fijate lo que voy a hacer Para poder disfrutar De una buena paella Yo hoy me voy a dar Este lujo Pongo un chorrito de aceite Al chorrito de aceite Le pongo Por ejemplo Un poquito de cebollita Alguna hierbita Un poquito de ajo ¿Sí? Una cuchara acá Mirá Con esta voy a estar bien Por un rato Permiso Ahí va ¿Saben por qué No les voy a poner sal? ¿Por qué? Porque las almejas ¿Dónde vivían? En el mar En agua salada En el mar O en un criadero Y cuando se abran Largan un líquido Que es salado Por el agua de mar ¿Se entiende? Sí Entonces por eso No les pongo sal En el principio ¿De acuerdo? Entonces Cebolla Ajito Perejilazo Y un poquito de capochones Quedó adentro me parece O lo tiene ¿Eh? O lo tiene Vamos Capochones Regado abundantemente Mirá Esto es para ir adelantando Fíjense Ahí está Vino blanco También Un cucharón Pueden poner En vez de vino blanco Un poquito de caldo Caldo Con un cucharón Maderitas abajo Acordate Si vos tenés llama Al aire libre La llama Hace que Hierva el líquido Rápidamente Maderitas Maderitas Póngame maderitas Mini chino Vamos Estoy dado vuelta Estoy mal ubicado ¿Eh? Ahí va Miren Caldo de verdurita Un buen caldo A ver ¿Qué tengo acá? Vino blanco La cebolla El ajo ¿Si? Todo esto Empieza a tomar buen sabor Es el caldo Yo lo que voy a hacer acá En este caldo Es cocinar las almejas Para que se abren Y larguen su líquido Las almejas Me van a servir Para mi paella Para comer el bichito Y por el otro lado Lo que vamos a estar haciendo Es obtener un caldo Súper sabroso Que va a ser el caldo Para cocinar el arroz De la paella ¿Eso lo entendés? Si vos no tenés mejillones No tenés almejas Bueno Podés agarrar Para que sea rica Por ejemplo La paella Agarrar la espina De una merluza Vas a la pescadería O de algún pescadito Y poner la espina Con unos puerros Un poquito Apenas de cebollita Ajo Lo hervís 20 minutos Lo filtrás Y tenés un caldo de pescado Si no Un caldo de verduras Y está perfecto El caldo tiene que ser Bien Pero bien Bien sabroso ¿De acuerdo? Bueno Ahí dele su tiempo Dele su tiempo Chino ¿Puedo hacer los puerros? ¿Y cómo haría? Ah Los voy a hacer allá ¿Eh? Miren Vamos a hacer los puerros Para hacer los puerros Voy a estar Entonces Acordate ¿Qué estoy haciendo En el fuego grande? Caldo para cocinar Caldo para cocinar La paella Que todavía no empecé a hacer Paella con un montón De productos Paella argentina Enfocame ahí ¿Eh? Los productos Enfocamelos ¿Me los estás enfocando? Sí Perfecto Muy bien Acá empezamos Mirá Fíjate Hoy cebollas de verdeo Para trabajarlas de esta manera Cebolla de verdeo Mirá La base La voy a retirar Porque esto me va a facilitar El trabajo posterior Y las corto más o menos Dejo verde Ahí Este verde de verdeo Sirve desde ya Para agregarle A diferentes preparaciones Y demás Mirá que lindos Lindas cebollitas de verdeo En España Se producen Para esta receta Con bastante blanco Bueno Yo me conseguí Estas que están viendo Ahí va Entonces Mirá Tengo un artefacto Son Dos rejillas Dos rejillas ¿Las ves? Dos rejillas metálicas Donde voy a poner Los puerros así Fíjate Puerros Ah, gracias Puerros no Cebollas de verdeo Discúlpenme También podrían ser buenos puerros Puerros, claro Sin problema Ahí Muy bien Ahí me siguen Todo Muy bien Bueno Ahora no lo vas a poder creer Cómo sigue la cosa De esto Estos Yo quisiera que queden todos Bastante expuestos al calor ¿Eh? Que porque los quiero quemar Porque en el que la Cuando los queme La intención es que ¿Qué? Que se cocinen Pero no Fíjate Yo tengo este Este aparatejo Que es simplemente Los pongo así Ahí Ajusto Este sería un tope Que si no quedó Lo ajusto un poquito más Bueno Ladies and gentlemen ¿Cómo se cocina esto Primera parte? Así Cuidado que va a quemar el cable Señores ¿Usted tiene algo que ver con El viejito Mauri? La psicóloga de nuestro amigo Me comentó algo ¿Eh? A ver Fíjense un segundo Fíjense un segundo Vení No, no, sí Vamos ahí Vamos ahí Ahí A ver los dos juntos Me los enfoco un segundo Acá de este lado ¿Puedo estar? ¿Eh? ¿Cómo es su nombre? Eh, Claudio Y usted Mauri Claudio Y Mauri La psicóloga Tiene sus dudas Los felicito chicos Muy bien Acá somos amplios ¿Sabés por qué? Es una familia esto Más vale Eso es lo lindo De estar siempre En el 9 La re buena onda Que tenemos Che Miren Vos decís Pero los vas a quemar todos Sí Los voy a quemar todos ¿Eh? Van a Miren Les queda un sabor Ahumado Impresionante Pero no te vas a comer La parte que se quema Esto tiene un proceso De una hora Claro Vos decís Pará Los vas a quemar una hora Vamos a tener un problema No, no Tiene un proceso previo De una hora Y se mantienen calientes Una vez que los saque acá Ahora vas a ver Cómo los envuelvo Sin ningún problema Una hora y media caliente Sin tenerlos en el horno Sin tener nada Fíjate Lo que Hay llama abajo Bueno Así debe ser ¿Eh? Mucha llama ¿Cómo está? Yo no los veo Que se quemen Ahí Vamos Sobre la llama Sin miedo Te imaginás que Directamente Es mucho el fuego No me puedo acercar ahí ¿Eh? Así que Que se vayan quemando Ahí va Acá los podés manejar Un poquitito Una vez que les agarrás la mano Vos sabés que te vas a hacer algo Los dejas unos minutos Vas Venís Sin ningún problema ¿Sí? Está hecha Ahí va Dejenlos que se quemen ¿De acuerdo? ¿Les va bien ahí? Sí Mientras que los sigo quemando ¿Les molesta Adelantar una cosita Que estamos haciendo? Vamos Esto que es Esto es simplemente Vos invitás amigos Para picar Algo distinto Hace esto Vas a ver que bueno Ahora le vamos a poner una salsita tipo alioli Con mayonesa Algunos vegetales adentro Para acompañarlos ¿Vas a comer todo lo quemado de afuera? No Pero necesito que queden carbonizados Porque es la garantía de que De que la cebolla de verdeo Quede bien cocida Tierna Y no quede fibrosa Se deshaga en tu paladar después Es una estupidez después comerlos Es algo divertido Con los amigos Vas a ver ¿De acuerdo? Así que los quemamos de los dos lados bien ¿Puede ser? Miren acá mientras tanto Listo ¿Qué tengo? ¿Qué tenemos? Ven y metete adentro Mauri Clau ¿Cómo está? ¿Eh? Está tierno ¿Está tierrito? Muy bien Almejas reales Están vivas Almejas reales Están vivas Metelas Almejas Miren Miren eh Miren esto Almejas reales Tapos Puse las almejas Enfría Entonces hay que esperar un poquito Que vuelva a hervir Cocción de las almejas Cinco minutos ¿Sabes lo que hacemos? Cinco minutos de corte Vuelvo y te muestro Cómo quedan Se viene la paella Se vienen un montón de cosas Hay paella Hay paella Chippa Gaucho Rinaldi Hay música Hay de todo Corte Volvemos rápido Dale Que la tonica De este del juego Dale Nos vemos Seguimos en que mañana Seguimos en que mañana Vamos 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 Che hay un montón De cocina No te engañes Estos son los Las cebollitas de verdeo Carbonizadas Pero esto va a quedar bueno Hoy hay que tener un poquito De paciencia para estas ¿De acuerdo? Si Miren Voy a hacer lo siguiente Esto está todo que pela Vos estás diciendo Che Ariel ¿Qué fue De los mejillones? Los mejillones Que son almejas hoy Porque se puede hacer lo mismo Con mejillones Pero te digo Está más fácil Conseguir vivas Las almejas Que los mejillones ¿Si? Hoy son De criadero En la mayoría Entonces Es Delicado Las guayas digitales Están perdiendo Téngamelo chino Están morochos Están morochos Morochos Como le gustan a Calo Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer así Publicidad Pero Si Ojo con lo claro Con lo que se ve Esto no me gusta Esto no me gusta Esto Voy a ponerlo acá Bien Clasificados Le tengo miedo A la tinta Que se yo Ahí Fíjense Nosotros tenemos Que hacer lo mismo Miren Cebollitas de verde Están Muy calientes El calor Va a seguir En las cebollas De verde ¿Si? Necesitamos Consumir menos Esto es de mi época De vendedor de huevos No Me molaría Vendía bastante Las medias docenas Bastante huevos Bastante huevos Media docena Docena Depende del Ahí está Perfecto Miren Esto Vieron que el papel Es como térmico Y bueno Uno ha escuchado gente Que por ahí Para abrigarse Se ponía Papel de diario Papel de diario Para andar en moto Para abrigarse Tal cual Es ataparse Uno arriba de la parrilla Le pone el papel De periódico Diario decimos acá Bueno mira Una bolsita de super Si Ahí está Envolviendo un desastre Palacio Pero bueno Algo es algo Se ve Bien Esto No te voy a mentir Los dejo una hora Vos decís Pero en una hora Se enfrían Te juro por Dios Que no se enfrían Que van a estar calientes Se siguen cocinando Y después la idea Es viste Estaban carbonizados Que te muestre Cómo hacemos Para que queden impecables Con una salsita A comer con los amigos Esto lo haces Que no lo vean Sorpresa para los amigos Y cuando lo saques de acá Para la familia Amigos Para quien sea Lo saques de acá Van a decir Eso lo quemaste Eso es incomible Y ahí los vas a sorprender Todos se van a poner alrededor Es comida para picotear Todos se ponen alrededor Los van a ver Como los limpian En un segundo Y todos van a estar comiendo esto ¿De acuerdo? Muy bien Idea del día Una de las ideas que tenemos Chinito Puedo ver mis almejillas Miren Cómo las hace Mamá Fíjense Ahí va Vamos, vamos, vamos Vamos el novio de América Acá Miren las almejas ¿Se ven? Adivinan Estas almejas Están que pela Estas Estas Le dieron Todo el juguito Que tenían Son filtradores Como los Uy, lo que quema esto Muy rica Lo que les digo Está caliente Miren Estas almejas Estas almejas Pero no sabemos Pero no sabemos No sabemos cuánto hace Que se murieron Por eso se eliminan Cuando no se abren Porque no sabe Si hace por ahí Hace mucho tiempo Que no están en buen estado Y demás Las que después de la cocción Eso sí Las que después de la cocción No se abren para nada Esas son muy Esas sí las eliminamos Porque no estaban en buen estado ¿De acuerdo? Así que acordate El tiempo de cocción De estas almejas Son cinco minutos Le puse vino Un poquito de caldo Cebollita Ajo perejil Y qué es lo que me interesa Hasta las vamos a tener Lo que me interesa de acá Para mí Esto es oro Esto es oro ¿Qué es oro? ¿Qué? ¿El caldito? ¿Hay un colador? ¿Un colador? ¿Un colador? ¿Hay un colador? ¿Pero hay un colador? ¿El rap? ¿El colador? ¿Hay un colador? ¿Distraído? ¿Hay un colador? ¿Hay un colador? ¿No hay un colador? Uy, miren si esto está caliente Que se está quemando el trapo Así que No hay un colador Entonces yo no quería Cuidado por la Aunque sombre muy sincero Sí, es la cocina Miren, hay un colador ¡Ay ya! No, baja Es un sacrificio este programa ¿Hay otro trapo? Con ese Póngamelo acá Póngamelo acá Entre los dos vamos a hacer Ahí está, ya está Miren que espera Esta chino se la voy a regalar Miren esa almeja En Yo lo que les cuento es ¿Le voy a mostrar algo a la gente? Desapareció No me hagan demoniar Después les voy a contar ¿Qué se hacen? ¿Vieron en los restaurantes Esos súper finos? Las almejas no se comen enteras En mi casa Almejas Todas Que yo En algunos nada más Comen las lenguitas Y la otra parte La hacen para hacer Muchas gracias Estas son las que vienen en lata Muchas veces Muchas veces Es esta parte Ahí Ajá Ya está Este es el interior todo Que no tiene nada de malo Pero son un poquito más chiclosas Las lenguitas son Un lujo No me hagan demoniar Te voy a atar el sapo No sé si el gaucho Rinaldi Sabrá de esto Tengo No sé Quiero probar después Después le vamos a dar a probar Bueno Viste que estamos organizados Hicimos un buen caldo El caldo de almejas Más caldo que va a ser para mojar El Las carnes La paella Por otro lado Ya hicimos también Los puerros Que después les muestro Perdón Las cebollas de verdeo Que les muestro como se termina Las pueden hacer con puerro Vamos a alargar despacito Con la paella Así todos se entienden Hay partes que vos La paella Para que esté buena Para que esté buena 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 Yo lo que les recomiendo Es que hay partes Que pueden adelantar Y partes que no Para que esté buena Es cuando pones el arroz Están los invitados Se cocina el arroz Y después se consumen ¿De acuerdo? Yo 11 Exactamente 11 y 25 11 y media Voy a poner el arroz Así que esto te estoy diciendo Solo en la intimidad De tu parrilla Con tu familia Con el amigo más íntimo Después llega todo el mundo Que te pones nervioso Que hago la paella Que tiene que quedar rica Y demás Entonces En la intimidad De la parrilla ¿De qué temperatura tiene? Porque el señor Tolosa A veces nos hace la maldad De tenerlo a 700 grados Para que se incendie todo Y el otro día El camarógrafo Mauri Sintió el calor cerca Y después tuvo que ir con Claudio A que lo enfriara ¿Saben cuántos grados tiene? ¿Cuántos grados pensás que tiene? A ver Pinto la exclusiva 397 grados ¿Ustedes se imaginan Si el amigo Tolosa Me hace poner? No te miento 397 grados ¿Lo ves? Vos por ahí Alguno dice Estás mintiendo Voy a ver ¿Qué temperatura ¿Qué temperatura tiene mi? No Mi panza No Mi brazo Rinaldi 391 Tiene fiebre La verdad La estoy pasando bárbaro Al lado de los 400 grados En ¿Eh? 356 360 grados Bueno Yo les recomendaría Enfriarla un poquito ¿Eh? Tolosa dice Sí, no te preocupes Ahora cuando te vas la enfriamos Vamos a sacar Miren Tengo mucha brasa abajo Para el disco Un montón Bueno Templamos el disco Lo que voy a hacer es esto ¿Sí? Si no les molesta ¿Eh? Para avanzar Un trapo Esto es en vivo Yo te voy a hacer esto Cuidado por Dios 400 grados Se va a ampliar rápido Esperá Quiero hacer una pruebita Tráeme, chiquito Dale Pechito de cerdo Es una forma de enfriarla Fácil Un poquitito de aceite Pero no lo dejé Lo puse el aceite Y rápidamente agregué las carnes Ahí mi amigo Tolo Va sacándome Abriendo el fuego Sacando los trozos grandes Que a él no le gustan ¿Eh? Ahí está Está con calor parece Esto es lo mismo Que podés hacer en tu casa ¿Eh? Directamente El que tiene el disco a gas Varía el gas y punto Acá vas a ver Como ya bajó la temperatura La idea para la paella es Pozo Pechito de cerdo Primera etapa Es pechito de cerdo Y pozo trozado Para hacer una paella Que se llama mixta Acá le decimos paella La valenciana ¿Qué es la paella la valenciana? Valenciana La que tiene pozo Pechito de cerdo Otros le ponen jamón Las arvejitas Los frutos de mar Todo mezclado Básicamente tiene calamar Entonces por ahora Objetivo dorar el pozo ¿Sí? A ver si digo resultado Sí, está 200 Perfecto, bajó ¿Se ve? Ok Pero vieron como rápido Está bien Estoy sobre ladrillos El ladrillo conserva el calor Así que está todo bien La primera etapa de la paella Es no lleva arroz La primera etapa es Vamos a ir dorando El pozo Vamos a ir dorando El pechito de cerdo ¿De acuerdo? Ahí está ¿Qué cosa? Sí ¿Sabes? Bueno Ah, Pablito Pablo Andrés Duca De Bahía Blanca Sé que estás ahí Vamos, fuerza Que te vas a recuperar Y va a estar todo espectacular Te me ando beso grande Desde acá Desde que mañana Fiel televidente Esperemos que Poder pasarte Buena energía Para disfrutar de esta vida Vamos, vamos, vamos Vamos, viejo Muy bien Mándale cuente Acá sigue Metete en la paellera Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Ahí, mirá, mirá, mirá ¿La ves? ¿Ves? Ahí está Dore, 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 dore Uy Muy bien Esto es Pollo y cerdo Pechito de cerdo y pollo La entrefina Acá está Miren Pechito de cerdo Pollo Primera parte Un poquito de sal Se viene la paella Yo les dije Que la vamos a hacer completa Uno, dos, tres Calamares También Pueden ser con piel Sin problema Pueden estar los tentáculos Nosotros estamos poniendo Los cuerpos Esta parte Yo uso camarones Que los pongo ahora Aunque se desarmen No me interesa mucho ¿De acuerdo? Porque esto Yo los voy a usar Para darle mucho sabor Después voy a tener Una parte que guardo Así, miren Una partecita La hago para que le dé sabor Se van a medio deshacer Y otra parte al final Para disfrutarlo Pero todo lo que esto Que caramelizo y demás Lo que voy a poder lograr Sobre todo ¿Saben qué es? ¿Qué? Lo que voy a lograr Es Básicamente Mucho sabor en el arroz El arroz va a absorber Todo el líquido Que haya acá Entonces esta caramelización Los camaroncitos Que se van rompiendo Y largando todo su jugo Hacen que después Quede muy rica la paella Esta parte de la paella No es inofensiva Es una parte Para cuidar mucho ¿Sí? Vamos a bajarle un poquito La intensidad todavía Al fuego Porque hay mucho Mucho fuego Vamos a sacar los troncos grandes Ponerlos al costado O sacamos la paella Y la seguimos ahí dorando ¿De acuerdo? Muy bien Bueno ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Qué me quiere decir? ¿Alguna novedad? ¿Alguna pregunta? ¿Hay chipirones? Sí ¿Hay chipa? Sí ¿Quieren tomarse unos mates Y hacer unos chipas también? Sí, una Vamos a hacer unos chipas La receta de los chipas Vamos a calentar leche ¿Sí? Si le parece Vamos a empezar a calentar leche Voy a hacer una super receta de chipas hoy Que está espectacular ¿De acuerdo? Ya lo vio Que el gaucho Rinaldi Ya dejó Dejó ahí Pony Dejó su pony Pony atado Bueno, mientras que el gaucho Rinaldi La lechilia El gaucho Rinaldi Baja de su Enano Sí Que se había subido al enano La lechita La lechita Ahí la traen Estos son Miren Por las dudas ¿Se ve? ¿Cómo no lo vamos a ver? Estos son Los chipas Que vamos a comer hoy Qué ricos Calentitos Explota, ¿no? Tarta de limpo Una maníqueta ¿Le gusta? Buenísimo Pequita Maui Pruébelo ¿Eh? Sí Perfecto Estos son chipas A la plancha O a la parrilla Se pueden hacer Sin ningún problema Sin necesidad de tener horno Discúlpeme El pollo Vamos, Brunito Pruébate uno El topo El topo Esperá que le voy a dar Porque si el pibe después Es muy sensible El pibe sensible Hinchada River Fanático Muy bien, ¿eh? ¿Todo bien? Sí Sí Le gusta Usted es de Boca, ¿no? No No tiene cuadro De la Argentina De Argentina Muy bien Bueno, muy bien ¿Cómo está esto? Está riquísimo Está muy rico Gracias Coma más Me conocen el país Ese como negro De sangre Muy bien Nuestro hombre ¿Cómo está Subus? ¿Bien? Bien, excelente Manda salud Bueno, muy bien Ahí está Bueno, listo Vamos Ahora hago entonces En un segundito Yo tengo acá la paella Que estamos cuidándola ¿Vieron esto? Todo esto que va Ese juguito Eso es lo que necesitamos Todo esto va a ser puro sabor Para la paella Que ya se viene Cada vez se viene Está más cerquita ¿De acuerdo? Sí La paella lleva carnes Y lleva vegetales Esperame un segundo Y ahí le voy a poner los vegetales Te cuento qué vegetales les pongo Muy bien Yo les dije que va a haber música En un segundito Se van a volver Locos Toda la familia A moverse A bailar Ahora les voy a dar la sorpresa Quienes están aquí con nosotros ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quieren que les vaya adelantando? Mirá mi remera Permítanme decir que es azul Directamente Sí Es una pista Amén Amén Amar azul Amén por favor Acordate Estamos Haciendo la paella Esto es todo lo que podés adelantar Si vos lo tenés hecho Sácalo Apaga el fuego Correlo Y después cuando lleguen tus invitados Medio hora antes Vamos a poner el arroz Igual en mi caso Le faltan agregar unas cositas Que ahora juntos Las vamos a ir agregando ¿De acuerdo? Ahora en un segundo No Miren Miren No, 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 no Estinde Ahí va Ahí va Fijate A mí para la paella Poquita cebolla No mucha ¿Ven que le puse poquita en serio? Poca cebolla Me gusta el sabor que le da el morroncito Pueden ser de diferentes colores ¿Sí? Me encanta Pero muy poquito tomate también No mucho Le puse Para esta cantidad Son aproximadamente Dos tomates rellenos Ahí vamos a poner la sal No, 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 no Ahora me obsesioné con la Entre fina Chino Son ataques que tengo por temporada Usted ya me conoce De repente no Y de repente sí Muy bien Hoy estamos jugando con el termómetro ¿Cuánto? 60 grados Vamos, querido ¿Saben por qué bajó ahora? Porque le puse un montón de productos Que están fríos Tomate Bueno, por ahora va bien esto Así que Las carnes El pollito Y el pechito de cerdo Tiene que quedar bien cocido Directamente Para que cuando comas la paella Nada de que esté crudo Si pongo el arroz Pongo el caldo En 25 a 30 minutos Está lista la paella Entonces es probable Que si el pollo estaba crudo No quede totalmente hecho Las partes que tienen hueso Y la idea es que quede blandito ¿De acuerdo? Por eso primero dorar todo Acá había pechito de cerdo Pollo Calamares Ahora van los vegetales Y un poquito de sal Y ahí vamos avanzando despacito Ajo va a llevar Pero espérenme un ratito ¿De acuerdo? Ajo Vamos a ponerle al caldo azafrán Vamos a poner el arroz Pero todavía falta para eso Ahí vamos Muy bien El caldo que voy a usar Lo vamos a tener calentito igual Este es ¿Está caliente? Bueno Muy bien ¿Quieren que hagamos los chipás? Sí Voy a hacer Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Chicos Yo les quedé hace un ratito Quedamos en que íbamos a hacer Los chipás A la plancha o a la parrilla En un ratito Vuelven a venir Las cebollitas de verdeo Que carbonicé ¿Se acuerdan? Que están guardaditas Dentro del papel periódico Y las bolsitas de plástico Miren Esto se hace así Yo tengo manteca ¿Ustedes ven la manteca? Receta de chipás Hoy de qué mañana Yo tengo manteca Ahí está A esta manteca Le voy a agregar Leche caliente A la leche caliente Y la manteca Le vamos a empezar a agregar ¿Qué tenemos hoy, Chinito? Es fécula De Ah, perfecto Esta receta puede ser Mandioca Fécula de mandioca O algunos la hacen con la de maíz ¿De acuerdo? Hoy tenemos mandioca Lo tradicional Vamos a agregar la mandioca Aparte de la mandioca Le vamos a agregar un huevito Vamos a empezar Progresivamente a mezclar Es muy simple de hacer No hay tanto amasado acá Si no es una mezcla ¿Sí? Mezclamos Perfecto Sí Miren, 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 miren Leche, manteca La fécula Acá vamos a empezar a poner Puede ser el queso tivo O el muzarella Cortado en cubitos ¿Sí? El mar del plata ¿Te gusta? Dale con el mar del plata Uno un poquito más picantón Vos lo decidís eso ¿De acuerdo? Esto es Son con jamón Vos no te gusta el jamón No comes carnes O lo que sea No le pones jamón No hay mucho para Para inventar ¿Sí? Ahí está Sal Dame media cucharadita De sal Si no Por favor Ahí está Sal Miren Vamos a poner Esta masa Se hace un poquito antes Para que se hidrate Vos y ahora Yo digo No, me quedó muy chirla Le empiezo a poner harina Y demás No sirve Ahora se va a ir hidratando Y va a ir tomando La consistencia deseada Esta es la receta Que está bien porcionada Mezclalo bien ¿Vieron cuando ya está acá? Así Bueno Yo mezclo quesos Como les digo Que usé el tibo Ahora voy a utilizar esto Esta es la cantidad ¿No? Queso de rallar Le da mucho saborcito Queso de rallar Es lo último que le agrego Fíjate Vieron que todo se integró Sin gran dificultad No tuvimos grandes problemas ¿Sí? Ahí está Vamos a terminarla De mezclar Esto Esta mezcla De los chipá Hoy los hago entonces Chipá A la parrilla ¿Quiere que haga Un chupetín paraguayo? Dame un palito No, no estoy grubando Esto es verdad Son divertidos ¿Eh? Mirá Por las dudas Que alguno diga No, esa masa Está espectacular ¿Se ve? Bueno Si fuera un chupetín paraguayo Estos Bueno Y este después A ver Te dan el palito Este con el Pancito Qué rico Calentito Calentito ¿Con quién está? ¿Tan zoológico usted? Sí, estoy con mi compañero Godoy Que me va a visitar Muy bien Estamos en el árbol Recién operado Le sacaron los dientes Muy bien Ahí está Hola, Palacio ¿Cómo estás? Buen día Bienvenido de nuevo Muchas gracias, Palacio ¿Cómo le fue en su operación? Excelente Todo bien Me quedo más grande Qué monada era Agapito Mira Agapito chiquito Ahí va Era un tanto de chiquito 40 gramos Las tortillitas Que son los pancitos Entonces Que hicimos hoy El fuego Hasta 10 Hay que dorarlos Esto no tiene mucha ciencia ¿De acuerdo? Esto No hay mucho Mucho que decir Ahí Un día voy a hacer el chip al palo ¿Al qué? ¿Qué es eso? No Este es el chupetín paraguaso El chip al palo Es el que Los voy a poner sobre un palo Arriba de las llamas Y vamos a ir dando vuelta al palo Lo cocinamos ahí Queda Son más grandes Cuando lo saco Como el agujerito del palo Queda como un Una rosquilla Hueco Lo corto en rodajas Y en el centro le puedo poner una salsa Está buenísimo Es tipo Va bomba Si haces mucho de eso La gente después no come el asado Y demás Porque se matan comiendo los chipás Así que Estos son un vicio Vamos ahí Simplemente Que vayan haciendo piso Lo que vos ves que se dora Es que explota el queso ¡Trac! Explota el quesito Y es que hace que queden crocantes ¿Sí? ¿Se ve? Ahí ya Sí, perfecto Esto es el queso Más la fécula de mandioca Que parece Como que hace un hilado ¿De acuerdo? Perfecto Que hagan piso Cuando hagan piso Los vamos girando Y después Los vas a dorar Pero una vez que Dar vuelta Una vez que se doren ¿De acuerdo? Bien Ahí va Bueno Vamos a preparar todo Para el chipá También, chinito Fijate como tiene eso Tolosa Fijate ahí Metete ahí adentro ¿Lo estás viendo? Bueno Es el momento De avanzar con la paella Bueno Señores Eran dos tomates Está el morrón Está la cebolla Está la carne de pollo Hay un olorcito impresionante Por ahora tengo sal ¿Sí? Y ahora va a venir el sabor Mi recomendación Es la siguiente Recomendación Vamos Almejas Las dejo como hacen los tanos De alguna manera Bongoli ¿Vieron los bongoli? Son las almejitas Que hay en la laguna de Venecia Una laguna que es del mar Se sacan unos bichitos Hay en toda Italia Pero esos originales de Venecia Es los espaguetis con bongoli No es otra cosa Que espaguetis con unas almejas ¿Sabés cómo se hacen, no? Ahora después te lo cuento Porque es una estupidez En casa y tan rico ¿Sí? Tan, tan rico Comida simple La italiana Pero sabrosa Miren Ahí está Voy a hacer así Normalmente Yo pongo el arroz Cuando ya no hay ningún líquido Y después pongo el caldo Cuando cocinas afuera Para que te sea más fácil Vamos a hacer al revés Fíjate Yo me voy al fuego Sí Venga Esto está medido O no Cuatro Bien Venga Yo me di hoy Vas haciendo, vas haciendo Y yo voy atrás de usted Oh, ya Lo que quema esto ¡Yepi! Miren Para que usted esté orientado Tengo el jugo de las almejas Esta es la cantidad, ¿no? ¿Me animo? Está medido Usted está seguro Bueno, miren Ariel, te olvidaste de poner qué ¿Qué? El arroz Bueno Hoy, a propósito No puse primero el arroz Esto es cocina al aire libre Acá puedo ver cómo estoy de fuego ¿Entienden? Si está recaliente Se va a quemar el arroz Se va a evaporar el caldo rápidamente Y no voy a poder avanzar Acá entonces me fijo un poquito Mezclo Cucharita, please Por favor Miren, ¿eh? Mezclo Vele el caldo Trato de que esté derecho Por ejemplo, sé que Este habría que subirlo Pero tenemos un técnico Que lo va a nivel Apenas Corrió Torosa, ¿no? Sí Salió hablando Menos lindo me dijo de todo ¿Está rico? ¿Saben que está rico? ¿Por qué pruebo el caldo? ¿Por qué este caldo se va a evaporar? No ¿Saben lo que le va a pasar al caldo? ¿Qué? Lo va a absorber el arroz Y de eso depende si está rica nuestra paella o no ¿Les gusta el azafrán? Sí Es una tormenta de facha Azafrán Les digo que hace calor Hoy es lindo día Hermoso día Para estar afuera Tratar de encontrar la felicidad de alguna manera ¿Sí? A mí me hace feliz de estar cocinando acá A pesar de transpirar ¿Se acuerdan que medimos 400 grados? ¿Largaba la brasa? Sí, sí En el... ¿Eh? Miren, ahora sí Bueno, así se hace la paella Fíjate A alguien no le gusta ponerle arvejita Yo uso las congeladas Están congeladas todavía ¡Yepi! ¡Yepi, yupi! Vamos a tomar Lindo Esta, ¿viste la ebullición que mantiene ahora? Como que es una ebullición tranquila Sí Eso es lo que tenés que lograr Cuando tenés esa temperatura Me animo entonces a decir Hagamos paella ¡Al agua! ¿Qué es esto? Mejillones Y camarones Ahí ¿Qué hora es? Y media Y 31 Lo prometimos Vamos a estar muy bien Esperemosla un segundo Quiero que vuelva a hervir Vamos, 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 amiga ¿Por qué ahora dejó de hervir? Fíjate, metete ahí adentro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejó de hervir Porque agregué los frutos y demás Que enfrían la mezcla Si usted desagífero Yo no le puse Se lo pongo ahora Se va a cocinar Se va a cocinar el ajo Pero me va a quedar la presencia Que se lo hubiera puesto al principio Y lo hubiera recocido Claro, desaparecido A mí me gusta ahí Bueno Karina ¡Hierve! Se ve Es una cuestión de un minuto nada más Quiero que se mueva acá Mirá ¿Viste? Te dije ahí Ahí empieza Ya está a punto ¿Eh? Cuando mirás Si querés que suceda ¿Qué es lo que pasa? ¿Sucede? No, no sucede ¡Ah! Puede fallar ¿Querés que hierva el agua Y no hierve? ¡Ah! ¡Penitas! Ahí vamos Está perfecto Igual es viernes Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Dos Tres Maderita Si vos querés fuego rápido Ebullición Quiero que esté hirviendo Para poner el arroz Te jodido Mamá Madre Obsesivo Ahí está Ahí está Fijate 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 cómo va Ahí va Si pongo mucha maderita Quemo todo Claro La maderita está bien Son finas Se consumen De tu amor Vamos Ahí está Ahora sí Ebullición Le cuesta llegar al centro Pero estamos bien El tema es el siguiente ¿Por qué jorobo con que la ebullición se dé por todos lados? ¿Ves? Ahí está Era una cuestión de paciencia Porque en cuanto ponga el arroz Mezclo un poquito Y después no puedo mezclar más Y no hago más que una paella Un empaste Todo un puré de arroz ¿De acuerdo? Tengo que conseguir Mucha madera Tengo que conseguir Cantidad de líquido Lo me di Sí No te puedo mentir Cantidad de líquido He colocado Para el arroz que usamos en Argentina Que no es el mismo que usan los españoles Que se llama arroz bomba Calasperra Calasperra va Calasperra Sí El arroz bomba de Calasperra es la región Nosotros usamos arroz largo Los españoles usan arroz redondo Para esta cantidad En la paella argentina Yo le coloco el doble de Arroz de lo que tenía en caldo El de la tanga Amarillo Y después otra gran diferencia Otra gran diferencia Es que Yo Cuando hago esta preparación a la Argentina Pongo más arroz que lo que usan los españoles Un arroz para los españoles No necesariamente paella Que es una preparación desde ya Pero los arroces para los españoles Ellos consideran Una capita fina de arroz En la paellera Nosotros estamos acostumbrados A más cantidad de arroz Con pollo y demás Yo hoy lo hice a la Argentina A la que podemos hacer Sin ningún problema Todos En nuestro país Señores Acá yo voy a tener más evaporación Que muchas veces Le voy a poner un poquitito más de caldo Básicamente porque no la puedo tapar Porque no tengo Va, tenía una tapa Bueno, ya le puse Pero vos por ahí no tenés tapa Entonces te la hago fácil Hay evaporación porque no está tapada Caldo Tiempo de cocción Cronómetro 20 minutos Paella terminada Bien ¿Por qué no me interesa el condimento? Porque ya la condimenté Me fijé el caldo El azafrán Si estaba bien de sal Probé el caldo antes de poner el arroz ¿De acuerdo? Si te olvidaste Último momento ¿Para qué? Para degustar y agregar el condimento Porque ese caldo lo absorbe el arroz Y eso es todo el sabor de la paella En tres minutos La quiero decorar ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí Eh... Estos son... Esperá, te quiero contar algo Esta noche no te podés perder lo que tiene el Canal 9 para vos Crimen y Misterio Con Tuni Coleman y un grupo de forenses Analizarán las claves que nos permiten comprender Qué ocurrió con Santiago Maldonado Hoy en vivo y en directo Hoy a las 23 por Canal 9 Maldonado El momento de la verdad Con Tuni Coleman Hoy en vivo Acá por el 9 Toda la verdad Acá en el 9 En vivo Hoy 23 horas Canal 9 Con todo lo que necesitas saber Bueno Yo lo que necesito Es que Tolosa Ahora sí Atenti ¿Vieron esa evap... Esa... Esa ebullición No me gusta nada ¿Por qué? Bueno Porque así se va a evaporar demasiado el caldo Necesito la evaporación Volver al punto de ebullición previo El que era Movimiento más chiquito La temperatura es parecida Pero esto lo que produce es mucha evaporación de caldo Porque si está hirviendo está a 100 grados Pero acá hay más frotación de moléculas Se evapora más rápido ¿De acuerdo? Eso es todo Cualquier cosa La regamos a penitas Bueno Eh... Esa es la paella Vos decís Bueno ¿Qué vas a hacer mientras tanto? Me quedó colgado Mostrarte cómo están los puerros ¿Quieren verlos? Ah Puerros y otra cosa Estos son los chipá Que estuvimos haciendo juntos Ahora les voy a hacer un plato Que es tan rico y tan simple Gracias Mini Miren ¿Ves? Cuando se doran Lo das vuelta Acá no te puedo decir nada Ponés más brasas Hacen más rápido Menos brasas Hacen menos rápido Estos resisten todo ¿Sí? No es que se secan Si están más despacito Olvídate ¿Sí? Con la grasa que tienen y demás Mirá los chupetines Paraguayos ahí Que el chino es una cosa Que le encanta en el chino Hay una señora Que se los hacía de chiquito El esposo Ahí está Ahí va Este Doramos del siguiente lado Que se doren bien ¿Eh? Bueno Mirá una cosa Hay una tapa Necesitaría Por ahí una mini tapa ¿Viste? Una sartén ¿Les gustan los chipirones? Sí Este es un platito para picar Que lo podés acompañar con arroz Estos son los calamares pequeños Una variedad que hay Son los chipirones Calamarsitos chiquitos Calamaretis Chipirones siempre son bien chiquitos Calamaretis a veces son calamares pequeños Estos lo único que se hace Tienen una plumita Se les saca una plumita que tienen acá Que ahora los limpiamos No dejamos Ah, mirá Ahí Esto Básicamente es El calamarsito Se ve Y tienen esto Esta es la plumita Si no la sacás parece que tienen arena después Ese es el problema ¿Sí? Más que nada eso Yo voy a hacer así Voy a hacer unos ricos calamaretis Aceite Una vez que tengo el aceite Le voy a poner Fijate esto Almejas Para los calamaretis No hay que usar almejas Yo te estoy dando una receta Porque recién justamente les dije ¿Cómo se hacen los espaguetis a la bongole? Los espaguetis a la bongole serían esto Un poquito de ajo O perejil Aceite de oliva La pasta ya cocida Se tapa Se mezcla Pum, pum, pum Se abren las almejas Las almejas Y se sirven Yo voy a hacer Almejas Un poquito de vino blanco Si quieren no tienen vino blanco caldo Directamente Ahí va Las vamos a ir cocinando ahí Estas almejas Van a tardar un ratito en abrirse Algo simple y fácil es ponerles una tapa Fijate Dejalas ahí Hagámoslas en vivo Vamos a alimentarlas con un poquitito de Ay ya Con un poquitito de De maderita Para que esté hirviendo Esas son Ahí van Vamos a ver cómo anda la paella Le paso Miren ahí ¿La ven? Vamos a probar cómo venimos Vos tenés siempre Importante que no les dije hace un ratito Ustedes siempre tengan Caldo hirviendo a mano Por si estaba muy fuerte Se evaporó Le agregás Pero el caldo a mano Que esté caliente No frío Porque si no lo arruinan Fría Hermoso ¿no? Está rico Le falta un segundito Esto es Esto es La verdad que yo no soy Al final No me gusta más ponerle esto Pero viste Como lo hacía siempre No me puedo desacostumbrar Porque me gusta Cómo queda directamente El arroz Que se vea lo que es la paella Y nada más Así que le pongo acá al costado Un poquito de moro Tengo uno hecho Para que no te calentes Bueno Yo no me caliento Mi amigo chino Bueno Esto sí que me encanta Un par de langostinos Les van Estos son crudos Son argentinos Por el color Pero son transparentones Por eso están crudos Si fueran por ejemplo Los ecuatorianos De criadero ¿Qué serían? Son transparentes Totalmente Cuando están crudos Todos se ponen rojos Porque tienen un pigmento Que se libera con el calor Y Que se llama Hasta santina El pigmento La proteína Que cambia de color Con el calor Que se libera con el calor Por eso todos se vuelven rojos Pero vos lo que te ves Tenés que fijarte Para saber si son crudos O cocidos Es que Es medio transparentón Aunque esté Es transparentón El color que tienen Podemos hacer el arroz Si querés Bueno ¿Qué pasa si no tengo langostino? No pasa nada Claro Si comes una paella espectacular Chao Esto es tele Esto es El presupuesto De nuestro amigo El chino Que Mirá las almejas De repente Que tenemos por ahí Ahí está Che creo que Les va con esta cantidad Ana ¿Le gustan los langostinos? Es un montón Acá se va acumulando Igual acá somos muchos Ari Sí, ya sé Bueno Hay 70 personas Hacemos fila Ya Bueno Saque número Por favor Dale Te estamos esperando Ahí está Ahí está Me leen Muy bien ¿Vieron que tengo No Yo estoy Perejilazo Salazo Es entrefina esta Estoy con la entrefina Sí Miren Miren Cinco minutos Ok Riejos Que se consuma el líquido Que se peguen totalmente abajo Y que se quemen Hay algo que se llama socarrat Después se los cuento En un segundo se los cuento Bueno Vamos Hace calor ¿Qué les pasó? A ver Se abrieron ¿Las ves? Un bowl Mirá estas almejas Con el vinil Un bolsito Un bolsito para ponerlas Un bolsito Vamos Estas están impecables Impecables Apoya el saque la mano por si Corra, corre, corre Corrase la manito Chinito A ver si lo quemo Después Calus se muere No la puede tocar hoy Vamos Hoy que es viernes Por eso le di Claro Por favor Chipirones Mirá Simples y fáciles Chipirones Simples y fáciles hoy Maderita Cebollita Mucho calor Vamos a hacer Vamos a hacer los chipirones A la sartén Chipirones Algo parecido Hacen los españoles Diciéndole al verde A la salsa al verde ¿Eh? Nosotros vamos a hacer los tipo Leonesa Provenzal Te pones acá Al costado Del fuego Un poquito de calor No viene mal ¿Eh? Calor 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 ¿Viste estos no? Estos si ahora están Por favor ¿Eh? ¿Eh? ¿Se ve? Sí Estos son Pero No, no Es vicio también No se puede parar Tanto Cebollita Cebollita Chipirones Tengo la tapa cerca Así Chipirones Ahí A los chipirones Le ponemos un tomatito Rayado A Oh Se quema Se quema Buen calor Buena cantidad de calor Ahí va Perejil Miren los chipirones ¿Ves cómo se empiezan a achicar? Cada chipironcito ¿Eh? ¿Lo ven? Ahí va Perejil Hace calor Dice Uy, qué calor que hace No Para nada No hace calor Salen los chipirones Me santré Muy bien Si quieren Un poquito de sal Pimienta La tapa Tres, cuatro minutos De cocción Y los vamos a sacar ¿Les parece bien? Sí Bueno, vamos a traer los puerros ¿Sí? Vamos a estar trayendo los puerros A ver Acá ¿Cómo ves esto? Qué impresionante A ver, vení de este lado Permiso ¿Te molesta el calor? No No, no, no Para nada ¿Cómo la ves? Y esto debe estar impresionante Los langostinos Voy a buscar una tichara ¿Tiene arroz esto? Sí, arroz Es paella ¿Cómo si tiene? Estaba en babia recién No, no, no No lo veo Estaba en sacada ¿Cómo no? Mirá, mirá Perdón, perdón, perdón No, no No hay nada que perdonar Está muy salado esto Porque si no se me voy a dar ¿Tiene alta presión? Un poquito A ver Está por explotar Lo perdemos acá Está por explotar Sople porque debe estar caliente Sople Sople No, sople la Sople Le han dado de comer en la boca Así Quema Uy Yo creo que ahora debo estar 17 y 2 Ahora te lo tomas Muy bien Está rico Está rico Che, miren acá Vení Metete que les quiero mostrar algo Perdón, es lo que voy a hacer ¿Ves lo que está acá abajo? Esto es lo que en España Cuidado Ahí la vamos a apagar Pero esto que raspo acá ¿Eh? Esto ¿Ves estos arroces? Esto es lo que los fanáticos De la paella comen Claro, te dicen Sí, te sirvo Que yo el tipo se guarda al recipiente No Porque esto se llama socarrat El socarrat es toda la caramelización De todos los jugos Se acaramelaron en el fondo Y tiene un sabor impresionante Atenti Ya tiene socarrat Si la sigo cocinando ¿Qué pasa? Se quema De socarrat a carbonizada Claro ¿De acuerdo? Sí, sí Pero estamos bien Bueno, ¿dónde estamos hoy a la noche? Bueno, esta noche estamos en La Ferrer, Catam Estamos en La Ferrer, Catam Bueno, todo por ahí La verdad que es Casanova Isidro Casanova Sí, sí Les quiero mandar un saludo también a la hermana de Gonzalito Que está mirando de Estados Unidos Gonzalito es el tecladista Sí, a través de internet Para la soledad La soledad Ah, miran que manejan a través de internet ¿En qué lugar está de Estados Unidos? Ahí, Gonzalo, vení A ver, no sé dónde Vení, Gonzalo ¿Por qué no sabes dónde está tu hermana? ¿Qué querida? Yo no conozco a Areco y Tigre No, y La Ferrer Hoy a la noche Isidro Casanova ¿Dónde? No, hoy estamos en la capital Mi hermano vive en Georgia Y está viendo Sí, está viendo En vivo Así que En vivo Le mandamos un beso La extrañías a tu hermana A vos, nene ¿Cómo acá todos bien? Bueno, están toda la familia Bien acá en Argentina Bueno, me alegro Esto se lo pierde Hoy nos quedamos Los chicos a comer Esta es la paella ¿De acuerdo? Impresionante Bueno En las noches me la paso Delirándote Muy bien Bueno Los he citado a comer hoy Muy, muy bien Bueno Chino, ¿cómo están mis amigos? Esta es una Digamos un platito simple Larga, líquido El tomate que le había puesto En su salsa Si quieren Pueden mezclar Con el líquido Con las mejilloncitos Las almejitas que abré al principio Y esto puede servir Un platito Una pasta Un arrocito Con un cucharón de esto ¿Les gusta? ¿Sí? Ya están listos ¿Eh? Mirá Te pones una Chino Emine Póngalo ahí arriba Porque no lo quiero quemar Me avisó su novia Que si le quemo Esas manos mágicas Me mata caro ¡Yepi! ¿Ven los bichitos? Son los chipirones Mini calamares Perejila Último momento Y platito Para debucar ¿De acuerdo? Sí Estos son Gracias Muy bien Bueno Llegó el momento Primero te juro Que están calientes La bolsa No queman Pero están calientes Conserva el calor Esto es lo que te decía Para los amigos Agarrate mayonesa Agarrate mayonesa Estos saben que son Los ajos Que a mí me encantan usar Se los muestro En todos lados Cabeza de ajo La hice sobre el fuego Envuelta en papel aluminio Entonces el ajo Queda La carne Como si se tratara De un puré de ajo ¿Sí? Entonces pongo así Pico un poquito ¡Come! Mayonesa Mayonesa más ajo Salsa alioli Puede quedar bien Al limón Sin problema Espérenme un segundo Espérame No te la lleves chino O No Ajo Perejil Juguito de limón Cuidado con la sal ¿Por qué? Porque es mayonesa De la comprada Entonces normalmente Ya está condimentada Ahí va Ahí va ¿Puedes decir? Pero para qué Esto es para los amigos Para decir Che, miren lo que hice En este momento Los amigos Abuchean Bueno Esto es así Los amigos Les enseñás Agarrás Tirás La parte quemada Se queda Tirás De arriba Y tengo las cebollitas De verdeo Que se deshacen Mirá Les juro Que son un mancar ¿Viste, no? Tirás Tirás Pertedecita quemada Y las vas apoyando ahí ¿De acuerdo? Muy bueno Agarrás Estas quedan recocidas Perfectas Y ricas Es exquisito La idea es que estás comiendo Con tus amigos ¿Sí? Partecita de la parte Apenas que quede un poquito negra Y la gente las pone En la salsita En la lioli Y hace así ¡No! Espectáculo ¡Ingenio! No, muy bueno Yo la verdad Que a mis amigos No los privo de verlo Porque al principio Te critican Las hiciste en bolsa Cuando les mostrás No, no Pará Pará Un cachito Pará Un cachito Parte quemada afuera Y adentro queda Ay, ni fue mayonecita ¿Eh? Esas son ¿Eh? La idea ¿Qué hace Chinito? ¿Eh? ¿Cómo anda? ¿Quiere? Ah, no me dio bomba hoy ¿Ni Chino está cansado? ¿Eh? Ah, había Todavía había Quedaba en la bombita Esta es la bomba bola Se llama, ¿eh? Argentinas De toda una época Las bombitas estas Bueno, amigos Ya vamos a estar Para degustar Algo importante La paella 20, 25 minutos de cocción Se saca del fuego Si pueden, la tapan Si no, con papel aluminio Los próximos 5 minutos Cuando salieron del fuego Son importantísimos Para que se termine De cocinar el arroz Si vos cuando la sacaste del fuego Ves que el arroz Está a penitas duro No pasa nada En los siguientes 5 minutos Se sigue cocinando Sin ningún problema ¿De acuerdo? Bien De acuerdo Buen dato ¡Quieta! Estival Cuidado que quema Alegría Muy bien La tradición La tradición es de una paella La paella quiere decir sartén Patela Que quiere decir sartén Es comerla del recipiente de cocción En la tradición son los amigos Hay un protocolo Que se pone un pan en el centro Y cuando el paella El asador dice A comer Levanta el pan Les da tiempo A que todos coman Del centro hacia afuera Imaginándose mi porción Lo que ocupa Para no invadir el de al lado Entonces los bichitos que están acá Yo que haría Este típico langostinito Que haría Adentro Genio Le digo Rinaldi En la tradición La cabeza Del langostino Se chupa Se tiene que gustar Con sabor fuerte Y entonces la gente Va comiendo De atrás para adelante Y saben que la tradición Porque es para amigos Es para familia la paella Íntimo Cuando el que maneja la ceremonia Dice Che comieron bastante Tienen que tomar algo Apoya el pan Cuando apoyan el pan Nadie puede comer Toman Levanta el pan A comer Y la idea es que no le robe Vos decís Uy a él A aquel le tocó El langostino espectacular Que no se lo robes Y demás Acá en Argentina Lo que hacemos Vamos a formar una fila Vamos a hacer unos platitos Y vamos a servir Y yo te quiero mostrar Mirá como queda esto Paella Calamar ¿Eh? Con alguna almejita Pollito Estos Ya están limpios Los mejillones ¿Sí? Al fondo hay socarrat Pechito Hermoso Normalmente están los fanáticos De ponerle el limoncito Se lo ponemos Un verde Y esta es la paella Hecha al fuego Hecha a la leña Que hicimos hoy Aquí en Que Mañana Venga Reynaldi ¿Eh? ¿Cómo estuvo hoy el gaucho? ¿Quién hizo esta paella? Ariel Rodríguez Palacios Quiere comer un perrito Le gusta el ajo Exacto Así Un poquito más Sí puede Adentro Pero puede ir Adentro diría ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Eso ¿Eh? Las cebollitas de verdeo ¿Le gustan? Muy rico Bueno Gracias por haber estado Acuérdense que nos volvemos a ver Como siempre a las 10 de la mañana Exactamente El lunes Sí, sí, sí Exactamente Estos de lunes A viernes Siempre Hay que mañana De 10 a 12 Bueno, nos vemos Disfruten Chau, chau, chau Chau, chau Gracias por invadir Méterle a comer Endereza la nave que partimos, nene De mañana De mañana De mañana